Bueno, esto es Cultura a la Calle. Cultura a la Calle Cultura a la Calle Cultura a la Calle Cultura a la Calle Mira que es lindo mi país paisano Rompa el boleto ese que tiene ahí La tierra sufre si la abandonamos Oh, que a usted lo pienso y me quedo aquí Mira que es lindo mi país paisano Rompa el boleto ese que tiene ahí Mira que es lindo mi país paisano Si usted lo viera como yo lo vi Comprendería el por qué le pido Lo que le pido cuando canto así Comprendería el por qué le pido Lo que le pido cuando canto así Comprendería el por qué le pido Lo que le pido cuando canto así Comprendería el por qué le pido cuando canto así No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad Cuanti más le pido cuando canto así Cuanti más lejos te vayas Más te tenés que acordar Cierto que hay muchas cosas Que se pueden olvidar Pero algunas son olvidos Y otras son cosas no más No eches en la maleta Lo que no vayas a usar Son más largos los caminos Pa'l que va cargado de más Y ahora que sos mocito Y ya pita como el que más No cambié nunca de trillo Aunque no tenga pa' fumar Y si sentís tristeza cuando mires para atrás No te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad Cuanti más lejos te vayas Más te tenés que acordar Cuánto y más lejos te vayas Más te tenés que acordar Cuánto y más lejos te vayas Más te tenés que acordar Cuánto y más lejos te vayas Más te tenés que acordar Muchas gracias Gracias por ver el video